Diputados federales están planeando la necesidad de que se revalorice los costos actuales de peaje en la supercarretera Durango-Mazatlán ante los múltiples problemas en la calidad del pavimento, sobre todo baches que incluso implican riesgos para quienes circulan por esta supercarretera. En Hacienda, por lo del costo que se tiene ahorita en la supercarretera, es complicado, pero tenemos que hacerlo. Yo creo que el hecho de que se esté cobrando con las condiciones que se tiene, pues no se vale. Entonces vamos también a generar una audiencia, una solicitud con algún responsable de Hacienda, buscando que el costo que se está teniendo en este momento, bueno, se pueda bajar o se pueda tener una consideración. Y es que el propio diputado Eduardo Solís da su impresión de las condiciones actuales que tiene esta supercarretera Durango-Mazatlán. Bueno, yo creo que de todos ha habido pésimas condiciones, pésimas condiciones de la supercarretera. Nosotros como diputados federales, como diputados representantes de Durango, acudimos a Capufe Federal, estuvimos con el director Benito Neme, y bueno, la exigencia fue precisamente basada en que pudieran agilizar los trabajos. Hay una asignación de 500 millones del año pasado, no se han aplicado todos, pero creo que es importante que los 500 anteriores tengan la aplicación, pero aparte la calidad en el mantenimiento y en la reparación de algunos tramos que justifique, en este caso, los trabajos que se están realizando. No lo vemos. Por último, dijo que se está insistiendo para que Benito Neme, actual titular de Caminos y Puentes Federales, a la brevedad, venga a Durango y supervise lo que hoy se está realizando, sobre todo la calidad con que actualmente se está reparando esta supercarretera y que actualmente deja mucho, pero mucho que desear. Con la imagen de Martín Roda Ramos, informó para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.